Avanza el proceso de impeachment contra Donald Trump. Esto es lo que puede pasar a partir de ahora. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha abierto formalmente una nueva fase pública de su investigación contra Donald Trump, votando a favor de una resolución que establece los próximos pasos a dar en el proceso de juicio político contra el presidente. Hoy la Cámara da el siguiente paso al establecer los procedimientos para audiencias abiertas, para que el público pueda ver los hechos por sí mismo, anunció la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, que aseguró lo que está en juego es nada menos que la democracia estadounidense. Y así es como se puede desarrollar la situación a partir de ahora. La medida autoriza a los comités a continuar con sus investigaciones de juicio político y establece procedimientos y normas para las audiencias públicas, incluida la emisión de citatorios y el interrogatorio de testigos. Por otro lado, la resolución sienta las bases para dos fases del proceso. En la primera, el Comité de Inteligencia, que ha estado celebrando audiencias a puerta cerrada sobre las interacciones de Trump con Ucrania, llevará a cabo audiencias abiertas antes de emitir un informe y trasladar sus hallazgos al Comité Judicial. En la segunda, el Comité Judicial podría buscar evidencias adicionales y celebrar sus propias audiencias, en las cuales el equipo legal de Trump podría participar. Al concluir con su investigación, el Comité podría recomendar uno o más artículos de juicio político. Entonces, si el Comité Judicial recomendara razones para la destitución, los así llamados artículos de juicio político, la Cámara en Pleno votaría sobre ellos. Si una mayoría aprobara alguno de los artículos, el presidente sería acusado y el caso para el Senado sería enviado para su juicio. Se necesitaría un voto de dos tercios en el Senado para condenar y destituir a un presidente estadounidense de su cargo. El inquilino de la Casa Blanca, por su parte, ya ha reaccionado a la aprobación de la iniciativa publicando un mensaje en su cuenta personal de Twitter, en el cual la califica de la cacería de brujas más grande de la historia de Estados Unidos. Y unos minutos antes, el mandatario expresó que la farsa del impeachment está haciendo daño al mercado de valores, pero, continuó, a los demócratas que se dedican a no hacer nada simplemente no les importa. Terminó Donald Trump. Por otra parte, la Casa Blanca ha emitido un comunicado señalando que el Partido Demócrata pierde su tiempo en fingir un juicio político, en lugar de trabajar para el país. El pronunciamiento reitera que el presidente estadounidense no ha hecho nada malo y que los demócratas lo saben. Las declaraciones se realizaron poco después de que el Congreso estadounidense aprobara la resolución sobre el impeachment que autoriza investigar a Donald Trump. Además, la administración ha calificado la acción como una obsesión desquiciada de la legisladora demócrata Nancy Pelosi. Este procedimiento ilegítimo de juicio político no perjudica al presidente Trump, sino que perjudica al pueblo estadounidense, según reza el texto. La Casa Blanca considera que con la votación de esta jornada se han conseguido infracciones inaceptables del proceso establecido en las normas de la Cámara, y asegura que tanto Pelosi como el presidente del Comité de Inteligencia, el demócrata Adam Schiff, y sus partidarios llevaron a cabo reuniones secretas para bloquear la participación de la administración. Los demócratas quieren emitir un veredicto sin darle a la administración la oportunidad de organizar una defensa. Esto es injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense, finalizó el pronunciamiento. Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca reaccionó a la aprobación de la iniciativa publicando un mensaje en Twitter en el que la califica como la cacería de brujas más grande en la historia de Estados Unidos. Unos minutos antes, el mandatario expresó que la farsa del impeachment está haciendo daño al mercado de valores, pero que a los demócratas no les interesa. Y es que el inicio de estos trámites fue anunciado tras reportes de que Trump habría retenido la ayuda financiera a Ucrania con el fin de presionar a Kiev para que reabriera una investigación de corrupción que involucra al hijo de su rival político, Joe Biden. La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, señaló que las acciones de la presidencia de Trump han revelado hechos deshonrosos de la traición del presidente a su juramento en el cargo, la tradición a la seguridad nacional y la integridad de las elecciones. El proceso, no obstante, es complicado, extenso y requiere de un amplio consenso tanto de la Cámara de Representantes como en el Senado del país, de mayoría republicana, cuyos miembros, en presencia de la justicia estadounidense, tendrían la palabra final sobre el futuro del mandato de Donald Trump. El proceso de juicio político en Estados Unidos es largo y su conclusión no implica la destitución automática del acusado. La Constitución establece que el mandatario puede ser separado de su cargo al ser acusado y declarado culpable de traición, cohecho u otros delitos o faltas graves. Para llevar a cabo el impeachment se deben seguir los siguientes pasos. Cualquier miembro de la Cámara de Representantes puede presentar una resolución con los artículos que considere pertinentes, pidiendo la destitución del mandatario. La Cámara de Representantes evalúa la resolución y esos artículos y pueden aprobar la destitución con mayoría simple o el 51% de los legisladores. Una vez aprobado en la Cámara Baja, el proceso pasa al Senado. En esta instancia es donde se lleva a cabo el juicio formal contra el mandatario, pero bajo la presidencia del Tribunal Supremo. Miembros de la Cámara de Representantes actúan como fiscales y los del Senado como jurado. Posteriormente los senadores votan. En el Senado se necesita el voto de dos tercios o 67 de ellos para condenar al mandatario por cualquier motivo. En caso de condena queda en la presidencia el vicepresidente. ¡Gracias! ¡Gracias!